¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que haya tenido un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar a hacer el desafío de ayuda amorosa a celebrar corazones salvajes. Es un desafío que no tenemos ni idea de cómo se hace, pero bueno, aquí les vamos a enseñar cómo hacerlo. Vamos con el intro y les enseño. Bueno amigos, para eso vamos a decidir venir a la mansión de John Wick. Y vamos a tener que venir con nuestro amigo John Wick. Ahí está, ahí llegan aquí, ya vieron, ahí dice ayuda amorosa. Pongan aquí una persona que esté con nosotros. Simplemente hablamos con John Wick y con eso tendremos el desafío completado. Para los que quieran ver exactamente la ubicación, es aquí. Nosotros venimos aquí, hablamos con John Wick y con eso tendremos nuestro desafío. Bastante, bastante fácil. Espero este vídeo haya sido de su ayuda. Ya saben que si lo usó pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente vídeo. Chao, bye.